Mi nombre es Ángel Miranda, soy supervisor del área de vegetales y frutas del supermercado Rayo. Tengo 23 años de estar en la empresa de Grupo Rayo. Lo que más me gusta de esta nueva sucursal es que es más moderno y cuenta con gran variedad de productos para nuestros clientes. Yo invito a nuestros clientes a que vengan a visitar nuestra nueva sucursal Ray Paseo Album, que tiene gran cantidad de variedad de productos frescos. Gracias por ver el video.